Ey, 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 ey. Aquella noche que volviste, llorándo me convenciste que tú no querías hacerme daño, hicimos el amor en el baño, tu mirada no es confiable, como Tokio es inestable, sin importar el daño que has causado, te quiero pa' atrás y eso es malo. Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y yo soy malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo I'm trying to keep you up Puntin' in with me for no reason Love drunk, got me flores Like Chanel back in my pores I shouldn't drop you off Memories you repeat every week and night Like this before You do me when you get bored It ain't no problem, it's cool what you're doing tonight As long as you keep coming and I'm fucking you right No, my me, I'm more Another chance for me to be you is yours And I know that it's me When I ain't that you put me right back Cause you never promised tomorrow You give me your love, but it's borrowed Lay you down, never get out of the place Only wanna get to be like that How you coming and going inside, yo You rob on my body, but I know Uh-uh, uh-uh Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo Baby, se acabó Te corté de raíz y ahora dónde ponerte decido yo Que se muera mi flor Difícil me la puso Acabo de ver en mi carro que su cartera se quedó A propósito la dejó Siempre pon una excusa pa' volverme a ver Después que peleamos me lo quería hacer Con solo un beso se me olvidó Todo lo que ella me hizo Aquella noche que volviste Llorándome convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio está inestable Sin importar el daño que ha causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Antes cerca de ti, pa' mí eso es malo Por sí, eso es malo rotor Ja 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 Cha ja 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 diseases ... �êm ... Un ... ... Tímelo roto